¡Que viva el partido revolucionario internacional! ¡Que viva el candidato a la revolución! ¡Que viva la revolución poñequera! ¿Qué es un hombre por favor? Carlos Sánchez Colín ¿Cuántos años tiene? 73 ¿Usted participó en la revolución? Sí, participé en la revolución ¿En qué año entró? En 1911 Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar ¿Usted andaba con el general Zapata? En sus tropas, con él no En sus tropas, porque ya le digo a usted Uno es andar con él en el Estado Mayor Y otro es andar con otros jefes Luchando por el mismo Por la misma causa ¡No! ¡Cállelo en la revolución! Se trata de producir más riqueza Y que esta sea distribuida Con un sentido revolucionario Yo comentaba hace unos momentos Con las personas con que vengo Debatiendo estos asuntos Que qué grande fue el acierto de la revolución mexicana De perder para siempre a su adorada Escondiendo su dolor bajo el esbozo A su amada le cantó de esta manera Y se oía Que decía Aquel que en tanto Se moría Y si acaso Yo muero ¿Y lo que buscaban ustedes Para la revolución? Pues Desalojar al hacendado ¿Por qué? Por las tierras que tenemos ahora en posesión ¿Pero por qué querían desalojar al hacendado? Porque estábamos esclavos Con el hacendado Y éramos Ahora estamos libres ¿O no estamos libres ahora? Y ahora Y ahora